Hola, yo soy Mario García para Paréntesis.com y en esta ocasión vamos a darle un vistazo a la Sony Bio F215. Este equipo es ideal para aquellos usuarios exigentes que quieran una laptop para jugar o para reproducir contenido multimedia con buena calidad. Esto lo pueden hacer gracias a su gran pantalla de 16 pulgadas que tiene una resolución Full HD a 1080 pixeles. Pero esto no es lo mejor, también reproduce imágenes en tercera dimensión, así que vas a poder disfrutar de tus películas en 3D gracias al lector de Blu-ray. Ya viene con un par de lentes especiales que son los mismos que utilizan los televisores Bravia. Si tus películas no son en 3D no te preocupes, esta computadora convierte cualquier fotografía, imagen o video de 2D a 3D. Para esto únicamente tienes que presionar el botón dedicado que se encuentra arriba del teclado. También puedes utilizar esta computadora como reproductor de Blu-ray gracias a que tiene puerto HDMI. Si tienes un televisor en 3D puedes conectarlo y reproducir esta tecnología. Otra característica buena de esta computadora es que viene con el procesador Intel Core i7 de segunda generación y con la tarjeta de video Nvidia GeForce, los cuales te permiten reproducir con un buen desempeño cualquier título de acción en alta definición sin que aparezca el molesto efecto robot. Lo malo es que es muy grande y pesada, así que no vas a poderla transportar con gran facilidad a cualquier parte, además de que la batería es de apenas 2 horas y media. El diseño tiene una pequeña inclinación hacia abajo que lo hace muy cómodo para escribir por mucho tiempo. Las teclas son de buen tamaño pero un poco frágiles y el trackpad tiene una textura que te llega a lastimar. En la parte de arriba están los botones para manejar los reproductores multimedia y otros botones dedicados. El de Assist te abre el programa para darle mantenimiento al equipo. El de 3D es el que convierte el contenido y el de Bio abre la galería multimedia. Otra cosa que está padre del equipo es que puedes manejar los reproductores multimedia con gestos. Para cambiar de foto o canción debes mover la mano hacia la izquierda o derecha y para pausar debes mover la mano hacia abajo. Esta serie F tiene varios puertos para conectar otros dispositivos y actualizar el contenido de la computadora. Tiene puertos USB 2.0 y 3.0. Este último transfiere datos mucho más rápido. Otro VGA, una salida HDMI y una ranura para tarjetas de memoria. El disco duro es de 320 GB así que vas a poder guardar varios documentos. Y el sistema operativo es Windows Home 7 Premium que tiene un dock en donde puedes colocar las aplicaciones que más utilizas. Yo soy Mario García y esto fue un vistazo a la Sony Bio F215. Para más información de este y otros equipos visita paréntesis.com.